Hoy vamos a hablar de esta planta... Hola, ¿qué tal? Soy Irene, ama las plantas. Para el que me conozca, ya sabe lo que hay. Para el que no me conozca, tiene todo lo que necesita abajo en la descripción. Hoy vamos a hablar de esta maravillosa planta, como veis, que esta es una pequeñita que yo tengo y que me gusta mucho, he de decir. Es una planta que se ha puesto tremendamente de moda. Bastante cara, por cierto, y que es considerablemente, por lo menos aquí en Madrid, difícil de encontrar. Bueno, pues os la presento. Algunos ya la conoceréis y otros a lo mejor no la conocéis. Es una pilea peperemoides. Es una pilea peperemoides. Se la conoce como la planta de la fortuna china. Y lo que no sabe mucha gente es que esta planta tiene una historia. Esta planta, la primera vez que se estudió fue en 1912, pero no fue hasta finales de los 80 cuando realmente se identificó. Esta planta es originaria del sur de China y su expansión se la debemos al noruego Agnar spedren. Spedren era un misionero que pues estaba de misiones. Obviamente. Se la metió en su mochila y se la llevó primeramente a la India y luego se la llevó a Noruega, que es de donde era. Bueno, de donde era, porque el hombre pues sigue la naturaleza también. Debido a eso, a esta planta se la conoce como la planta del misionero también. Aparte de la planta de la fortuna china, también se la conoce como la planta del misionero. Esta planta, el valor ornamental que tiene, evidentemente es por la forma de la hoja. Es una planta muy característica porque tiene el peciolo muy largo, como podéis ver, que es esta parte de aquí, lo que une la hoja con el tallo. Y es peltada. ¿Qué quiere decir peltado? Pues quiere decir que el peciolo surge de en medio de alguna parte del embés, en vez de nacer del borde hacia el tallo. ¿Qué es de fenómeno? Pues es bastante poco común y evidentemente le hace ganar un valor ornamental bastante importante. También es una planta, como os podéis imaginar, de interior. Y además es una planta de interior ideal porque le gusta bastante el calorcito. Es una planta que aguanta muy mal el frío, pero es una planta que aguanta bastante bien el calor. Y para lo que suelen ser las temperaturas según las plantas, nuestras casas suelen tirar más bien a calorcito. Acabamos de ser testigos de una autopoda. No solo es que le guste el calorcito, sino que además cuanta más luz le des, mejor. Tengo por aquí un vídeo que no sé si me dejará poner la tarjetita de información, os lo dejo en la descripción, sobre qué diferencia hay entre plantas de interior y plantas de sombra. En ese vídeo hablo de la diferencia entre luz y sol. Así que si eres nuevo en el canal y todavía no tienes muy bien anclados esos conceptos, te recomiendo que lo veas, de verdad. Honestamente, por mi experiencia, no es una planta que pida demasiada agua, la verdad, lo cual siempre suele gustar. Yo la suelo dejar secar entre riego y riego. Y otra cosa maravillosa que tiene relacionada con el riego y que los que me conocen ya van pillando por donde voy, es que es una planta bastante bioindicadora. Baja mucho la hoja cuando le falta agua. Entonces es muy fácil darse cuenta de cuándo la planta está teniéndose, de cuándo la planta nos está pidiendo un poquito de agua para el cuerpo. Y bueno, y poquito más. Es una planta muy decorativa que queda muy bien en las casas. Además, para mí una de las esenciales me ha costado encontrarla y eso que yo trabajo en un vivero, ya lo sabéis. Y me ha costado bastante encontrarla. Cuando viene siempre, además, magia. Así que nada, deciros que es una planta ideal. Además, si sois novatillos, es una planta muy bonita y que probablemente se os dé bastante bien por esto que comento del riego. Dejarla secar entre riego y riego. Y además, cuando pida agua, no te preocupes que te vas a enterar porque baja mucho la hoja. Eso sí, estate un poco al loro, intenta conocerla, saber cuándo está normal, cuándo va bajando. Hace tiempo pregunté ya por Instagram si considerabais que había que trasplantarla. Me dijisteis todos que sí, menos algún loco que otro, pero yo creo que hay que trasplantarla ya. Y todavía no lo he hecho. Bueno, si queréis que lo enseñe por Instagram, tengo que ver yo una cifra ahí de seguidores de golpe, de Oye tía, he visto el vídeo, para yo enterarme que lo que estáis pidiendo es que trasplantea a esta planta pobrecilla que está sufriendo. Así que no lo hagas por mí, hazlo por ella. Yo siempre pensando en ellas. Se ha acabado el vídeo. Se ha matado malo. Muchas gracias por verlo. Si queréis que haga más vídeos de cuidados de plantas, dejármelo en los comentarios sobre la planta que tienes duda o la planta que te gustaría de la que hablase. Esto ha sido todo y por favor, ¡ama las plantas! ¡Gracias!